Buenos días, mi nombre es José Miguel Borrego, soy el ejército de la unidad docente del servicio de cirugía cardíaca. Aprovecho la ocasión para darte la bienvenida a nuestro centro y a nuestro servicio. ¿Qué te ofertamos? Te ofertamos ser el centro con mayor número de cirugía de toda Andalucía. Por supuesto, cubrimos todos los aspectos de nuestra especialidad, tanto en adultos como en infantil. Dentro de adultos, cirugía cardíaca completa, asistencia ventriculares, trasplantes, tracción de dispositivos, cirugía compleja órtica. Y en cirugía cardíaca congénita, por supuesto la cirugía neonatal y todo el conjunto de cirugía cardíaca infantil. Existe, por otro lado, una vertiente investigadora importante en el IBIS. Existe una buena relación entre compañeros y con una idea y un afán de formación del residente. Por lo tanto, te puedo asegurar que los 5 años que estarás con nosotros estarán en un ambiente serio de trabajo, profesional y con un afán de conseguir que seas un gran cirujano. Bienvenido de nuevo. Hola, mi nombre es Garnación Gutiérrez Carretero y soy cirujano cardiovascular de este hospital. Soy la tutora de los residentes de la especialidad y además profesora del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. Como ya ha dicho el jefe de la unidad docente, en este hospital nos ofrecemos no solamente una asistencia en todos los campos de nuestra especialidad, tanto de cirugía cardíaca de adultos como en niños en todas las vertientes, sino que también tenemos la opción de hacer docencia e investigación. En el Instituto de Biomedicina de Sevilla podemos participar junto con investigadores básicos en hacer proyectos de investigación siempre con el objetivo transnacional. Así que en este hospital podemos tener la opción de formaros desde el punto de vista asistencial y también desde el punto de vista de investigadores. Así que os animamos a que vengáis y elijáis este hospital. Gracias. Buenos días, soy Cambys, R5 de cirugía cardíaca. Sobre nuestra especialidad, pues es una especialidad súper bonita. Y sobre este hospital, pues aquí en nuestro hospital hacemos todo tipo de cirugía, sobre todo en adultos y en infantil. Hacemos asistencia a ventriculares, marcapasos, trasplante cardíaco y también cirugía mínimamente invasiva como Tavi y todos los cirugías que están en este subgrupo. Así que os animo a que visitéis a nuestro hospital y os vamos a estar seguros. Quirófano probado para hacer cirugía de arritmia y cirugía endovascular, implante de marcapasos, estaciones de dispositivos infectados o prótesis intracardíaca. Tenemos nuestro quirófano de cirugía cardíaca con su máquina de circulación estacorpórea, su recuperador de sangre, toda la mesa, toda la enfermería y toda la monitorización de anestesia que nos permite monitorización hemodinámica, un vivo de todos los parámetros para los pacientes. Tenemos monitorización del paciente en todo momento. Muy bien. Esto podemos hacerlo tanto en adultos como en niños. Luego podemos hacer una cirugía cardíaca de adultos, de niños, cirugía de trasplante, cirugía cardíaca y dentro de lo que es la cirugía de adultos podemos abarcar todos los campos. Cirugía coronaria con circulación estacorpórea, cirugía valvular, tanto con implante de prótesis biológica mecánica como reparación, cirugía de aorta. Podemos hacer también implantes de prótesis para las patéticas, como se ha venido a Cary y como les he dicho anteriormente, la cirugía de abrimos en los curas de los centros.